¿Puedo que me ame? ¿Ahh? ¡Ahh! ¡Yoooh! ¡Yakizukete! ¡Koushin! ¡Hora! ¡Kono! ¡Susbete! ¡Imagas! ¡Susbete! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo se ve? Espero que estéis bastante bien. Nos comentamos el capítulo número 5 de nuestra querida... eh...Marine8.0 de nuestra querida... Lirisa. Así que nada, vamos con ello que el capítulo 4 estuvo muy caliente románticamente en ese sentido. Vale, para empezar vemos que obviamente después de estar mierdi explotados, tanto al senpai como a Lirisa, pues terminan de hacer tanto los rooms, como todo, acaban haciendo y acaban terminando. Todos contentos, obviamente falta imprimir, falta esto, pero lo más importante es que estaba hecho, así que... Pues fuera el problema y... Y nada. Ya se os quedaba a pensar en lo otro. Claro, y ya al día siguiente quiero recordar el evento, así que nada. Obviamente quedan y tal pronto y tal, pero claro, luego el senpai piensa que esto es una cita, que se pone, que no sé qué, pero a lo mejor piensa que no es una cita, en fin. Vamos al tema de Lirisa. Lirisa piensa que también lo mismo y tal, piensa que no es una cita o si es una cita, pero se pone ahí y no sabe que elegirse y tal. De hecho acaba preguntando a la misma... Eh... Bueno, o sea, que día a Mikari la acaba preguntando, diciendo Mikari-chan que me pongo no sé qué, no sé qué ponerme y no sé qué. Claro, obviamente acaba diciendo acaba aconsejando y dice, pero acaso tú estás enamorada de él, no sé qué, que lo del evento, le pregunta y tal, no sé qué. Madre mía. La tía obviamente Mikari no puede ir porque si no la gente dice Mikari, Mikari, Mikari y ya, ¿sabes? Así que, nada. Eh... La pobre acaba diciendo que si le gusta el senpai que no sé qué, son rojas, se queda pensándolo y tal, y claro, acaba preparando la cita y dice esto te lo devuelvo por... por hacerme la ropa del cosplay y tal. Así que estamos en paz. Pero bueno, obviamente Mikari ya se queda ya... Ya le queda en el interior diciendo, hostia puta esta está enamorada. Y yo también. ¿Qué putas hacemos ahora aquí ya? Esto ya... Cuidado, ya se le queda la idea es, tía, esta está enamorada. De mi senpai. Cuidado, así que nada. Eh... Nada, van al evento, la arregla, van días a... De hecho, en el día del evento pues la acaba maquillando arreglando todo muy bonito, la acaba diciendo esto es para el busto, esto no sé qué, esto queda muy moderno, todo. Mikari acaba dejando toda la ropa y le queda muy bonito todo. Así que nada, la acaba arreglando el mismo día súper pronto y tal. Van con el mismo... Eh... Con el mismo senpai, la acaba esperándole ahí, que de hecho va sola a Mikari, o sea... Mikari acaba diciendo que no le diga nada a su senpai de que le arregla de nada. No le diga nada, calladita. Así que nada, va Lirisa ahí, todo muy bonito, todo cuca, van los dos ahí, que sin las gafas también va, también te digo, muy rico. Así que nada, van al evento y tal, pero claro, van súper pronto. Dicen que vamos a matar el tiempo, no sé qué, está cerrado, está cerrado, está cerrado. Van a un banco, se pone a ver el capítulo de Lirien y todos contentos. Ya ha llegado ahora el evento. Van, se encuentran ahí en su mesa, en su stand, y dice, senpai, tenemos un problema, un pequeño problema. Hicimos los rooms y tal, pero es que me he olvidado poner las imágenes y todos los discos. Y yo dije, no mames, ¿cómo vamos a vender entonces? Yo dije, no, Lirisa, Lirisa, no, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Llega de repente, Maguino y Oguino, el gordo de mierda así, la furra, y le acaba diciendo, ah, sois mis subasinos, que no sé qué, sois nuevos y tal, y dice, ¿qué vais a vender? O sea, que, ay, pero no tenía esa imagen, no sé qué. Dice, tranquila, tú véndelo, con calma, sin prisa, su primera vez, calma. Y el gordo diciendo, ah, no sé qué, no sé cua, y mira, es que dan a dar un cabezado al puto gordo por gilipollas. Pero bueno, que al final, están ahí, montan su stand y tal, y claro, no se acerca a nada, se acerca el gordo diciendo, ay, habéis venido tan rápido, no sé qué, digo, joder. Y dije, me cago en la puta, en el puto gordo, te voy a reventar con un caesazo contra el suelo. Al final, eh, vienen dos personas, uno diciendo, el típico tímido que se pasa dando vueltas, se dice, ah, ya veré, y tal, no sé qué. O sea, es muy yo, pero al menos pregunto, ¿sabes? Si vuelvo o no, no lo sé, pero... Pero a ver, todo lo veo. Y luego aparece el otro diciendo, ay, se ven las plagas, no sé qué. Y dice, no. Ah, entonces no me gusta, mala calidad. Y dice, mira, todo es gilipollas. Ya está, tiene claro. Pero bueno, obviamente aquí, recuerda al senpai diciendo, hostia, coño, yo he hecho las fotos, yo se las he hecho, y hay algunas que son íntimas. Me cago en la puta, eh, no quiero que vea a nadie íntima, pero que no soy su pareja, pero porque siento este, este remordimiento en mi cuerpo. ¿Por qué será, senpai? ¿Por qué será? Así que nada, hasta que en el momento que dice Elisa que no, que no hay nada desnudo, ni nada erótico, nada. Solo soy yo normal y ya está, las eróticas me las he guardado para mí. Salí ver senpai por un momento ya y poca cosa más. Pero bueno, Elisa acaba diciendo que no quiere perder más tiempo, que no sé qué, obviamente todo esto. Y dice, pero ¿por qué no hace el cosplay de Elidia? Y dice, no, porque quiero venderlo esta primera vez así y tal, y sin el cosplay, así que nada. Sigue provocando el gordo y tal, o sea que hasta que llega un momento que ya no aguanta más en par, acaba diciendo que tú eres la mejor y tal, y que le gusta verte de modo Lilien, y que lo vas a dejar todos con la boca abierta, que eres la mejor de todas. A lo cual, Elisa acaba sonrojando y motivando, así que se va el vestidor, se van a cambiarse y tal, la arreglan y tal, pero se da cuenta, nuestra querida Elirisa, que se ha olvidado lo de la peluca, se ha olvidado la cinta para la peluca, se ha olvidado, o sea, para el pelo, perdón, la cinta para el pelo, se ha olvidado no sé qué, para la falda, los manguitos y tal, se ha olvidado varias cosas, lo cual pues está preocupada. Y llega un momento que llega una cosplay y acaba diciendo, oye te falta esto, ya vamos a que no sé cuándo, no sé cuándo, y claro, cuando dices, es menor, es menor, no sé qué, ¿cómo? Y empiezan a ayudar con todo, y diciendo, pero ¿por qué hacéis esto por mí? Y diciendo, no pasa nada, tú por mí, mañana para, o sea, hoy por ti, mañana por mí, lo típico, no sabes, ¿no? Te ayudamos, y ojalá en un futuro nos ayudes a nosotros si nos pasa algún problema o lo que sea. Así que nada, acaba ayudando, se acaba encontrando con su Elfa, que es la primera cosplay que vio en su vida que la motivó a hacer esto. Así que poco más, al final acaba diciendo, pero si tú eres menor, pero ya te has hecho mayor, ya estás aquí y tal, me alegro que estés aquí. Y dice, pero no puedes ir, claro, se pone toda la ropa, va a dejar ni el todo bonito, hermosa le queda. Y claro, obviamente, el traje va con, es erótico, el personaje es erótico, y tiene que ir enseñando las bragas. Y dice, pero no, eres menor, lo que hace, de repente, su Elfa, se saca el pantalón, y dice, no pasa nada, yo soy mayor de edad, a mí me las pela, y puedo enseñar las bragas como si me las pela. Se lo saca, se lo da a Dirisa, y Dirisa se lo pone. Y todas, obviamente, están flipando. Y quién no, obviamente, es a tu waifu cosplay, y de repente, está mostrando el servicio gratis, y obviamente, pues, le da el subidón a los cosplayers, que había alrededor. No me puede ser un comentario aquí, me parece decepcionante. No me fue lo que si está en los comentarios. Así que, qué queréis que os diga. Sale y tal, vemos que están, por cierto, se empieza esperando, ve a tres chicos, y dice, ah, no puedes estar aquí, son chicas, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ah, no te preocupes, somos chicos. Literalmente hay cosplayers chicas con cosplay chicos. Después, la misma Riri se acaba encontrando con los chicos igual, y dice, ay, menudo déjà vu. Pero bueno, sale, están tomando fotos a Maguino, y cada de repente, aparece Lillier, todos están flipando con Lillier, y ahí acaba el capítulo, y dije, me cago en la puta, me lo que hacen en la mejor parte. Pero no me voy a quejo, porque ponen el mejor ending de la temporada. O una de las mejores, al menos. Vale. Pues eso fue el capítulo número 4 como tal, así que vamos con el capítulo 5, que... Chicha tiene... bastante, la verdad. Chicha tiene y bastante. Así que venga, vamos con el capítulo número 5. Que se llama, el primer evento ha terminado. Literalmente es que daba como media hora, una hora para terminar ya el evento. 10 minutos antes del final del Harukos 2019, finalmente, Lillisa regresa al recinto con su cosplay Lillier. El lugar comienza a vibrar con la aparición de una cosplayer estrella en ascenso que puede describirse como la verdadera Lillier. El vórtice se extiende gradualmente y Lillier de repente se convierte en el centro de atención. Finalmente, muchos fotógrafos acuden a ella. Mientras tanto, Okumura y Lillisa, o sea, el senpai y Lillisa, están confundidos por la repentina situación y no pueden comportarse correctamente. La cosplayer Maguino y el camarógrafo Ogino, que no podían ver lo que estaba pasando, le ofrecen una mano y comienza la primera sesión de fotos de Lillier. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito, señores! ¡Ojito! Vamos con ello. Ahora pensaremos aquí a Lillier, que todo el mundo está flipando. Me incluiría. Yo solo digo que como en la Japan ve a alguien con el cosplay de Lillier, o de la moncita que hace... que hace nuestra querida Mikari. O Mikari y mi ambiente Irilisa. ¡Hostia puta! Se viene sesión de fotos y soy consciente de ello. Vale, vamos aquí al senpai tomando fotos y tal. Un poquito nervioso. Luego vemos aquí a Maguino, nuestra furra contenta. Luego vamos a una señora mayor. Bastante linda, la verdad. Y aquí está el futbolista. Bueno, los cosplayers que dan de fútbol. Pues mirad, está tomando fotos con Lillisa. Que recordamos son chicas. ¡Ah, qué lindo! Así... Oguino está en plan de... ¡Que raro de mierda! ¡Te jodes, gordo de mierda! ¡Te jodes, cabrón! Vale, quiero ver las imágenes porque lo quiero enseñar, a ver si se muestra, pero es que están... ¡Qué demais! La gente está diciendo los comentarios diciendo... ¡No, pero es que en el manga como salen todas vistiéndose salen desnuda! Y dije... ¡Genea! ¡Amigo, por Dios! ¡Basta! Le dije, basta. Le dije, por favor, relájate un poco, amigo. Como si no hubiese visto el cuerpo de una mujer nunca. La Virgen Santa. A ver si sale la imagen. Bueno, esto es la ropa entera. Estaba muy bonita, de verdad. Estaba muy bonita. A ver, sale lo de la... Aquí está. Esto es lo que decía, ¿ves? Tal, se enseñaba a Lidia las pantsus y tal. Y la otra, en plan... ¡Fua! Y se lo quita y dije... ¡Que cojo! Es que literal... Y en el manga... Es que... Es que... Ya lo hice todo. ¿Cómo va? O sea... Amigos, señores, por favor. Ayúdan. Me va a dar algo. Dios... Espero que no se haya visto. Espero que no se haya visto. Vamos con el avance. Si no, lo cortaré. No pasa nada. Si no, lo cortaré. Vamos con el avance. En fin. Vamos con el avance. ¿Cómo se llama más nuestro capítulo para el día de estos? ¿Termino el primer evento? Vale. Espero que no se haya visto. De verdad, espero que no se haya visto. Poco más que decir. Que nos vemos en el capítulo del viernes que sale. Vale. Se cortará. Lo repito. Se cortará. Así que nada. Bueno. ¿Qué tal le sale a Elirisa y al Senpai? Su primer evento como cosplay y fotógrafo. Así que nada más que decir. Que yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Lo repito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!